Nego Haseyo Chingus, haciendo la prueba de la micrófona, 1, 2, 3 Tú dirás, bueno, ¿por qué tienes la micrófona muy pegada aquí así y ahora agarrándola con la mano? Porque no estoy grabando, no tengo una mesa aquí enfrente, entonces mira, tuve que improvisar, pero bueno Ay, hermana, esto es un caso de nunca acabar, porque ¿qué dijiste? La Ador y la Hy-Vee se van a dar así nada más porque sí, por vencidas y van a dejar ir a las New Jeans, pues agárrate, ¿por qué no? Porque ya se reveló lo que le dijo la Ador a las New Jeans en un correo electrónico que les mandaron una hora antes de la dichosa conferencia de prensa Donde las integrantes de pantalones nuevos anunciaron que pues ya Nanay con estas dos agencias y que pues supuestamente según las New Jeans Ellas ya no son artistas ni de Ador ni de la Hy-Vee, pero la Ador y la Hy-Vee dijeron, a ver, chiquititas, paren su carro ahí ¿Por qué? Pues esto no va a ser tan fácil como ustedes creyeron, que dijeron, aquí se rompió una tasa y cada quien para su casa Pues no, porque hay una contrata de por media y mucho se habla acerca de esta contrata, de las supuestas compensaciones Que Cristo Rey, un abogado de allá de Corea, analizando todo este caso, dijo que en caso de llegar a haber una compensación Que tuvieran que pagar las New Jeans para poder deshacerse de este contrato Podría ascender, agárrate la peluca, agárrate el tacón porque te vas a ir para atrás Está sentada por más de 441 millones de dólares Una cantidad que Cristo Rey, ¿de dónde van a sacar las integrantes? O sea, es muchísima dinera porque el cálculo se hace tomando en cuenta los ingresos que tiene cada una de las miembros Los ingresos que genera cada una de ellas para la agencia Y eso lo multiplicas por 5 Y luego, esa cantidad de millones de dólares la multiplicas por 63 Que son los meses que le restan de contrata O sea que esto se calcula mensualmente Por eso es que la cantidad de dinero que pudiesen llegar a pagar En caso de que esta compensación existiera es muchísima Ni vendiendo tamales todos los domingos vas a sacar esa cantidad de dinero Pero agárrate comadre porque hay más detalles que te voy a dejar en este video Señor productor, écheme la intro Y empezamos rápido y tendido porque esto es bastante que analizar Bastante que digerir También apuntes porque voy a hacer examen al final de la clase Amiga, soy Shiro Editora y se me olvidó decirte en el video Pero antes de comenzar con toda la chisma acerca de las New Jeans de la Hy-Vee y de la Adorada Quiero dejarte con este pequeño comercial de los patrocinadores de este video Por favor no lo adelantes porque así pues más gente se anima a patrocinar estos videos Échatelo, está cortito y además te va a servir toda la información que te traigo Porque te vas a ahorrar unos buenos pesitos Conseguí todo esto por cero pesos dentro de Temu ¿Cómo le hice? La oferta más esperada del año ha llegado a Temu Porque ahora puedes llevarte de 3 hasta 10 productos por cero pesos dentro de la aplicación Descarga la app de Temu y utiliza este código que es exclusivo para poder participar en este evento de cero pesos Coloca el código del buscador dentro de la aplicación Y empieza a disfrutar de productos regalados pagando nada por ellos Y es que en Temu los descuentos y ofertas nunca terminan Terminó el buen fin pero ya se acerca el Black Friday En la app naranja más famosa del mundo Donde los descuentos continúan todo el año Es momento de que vacíes tu carrito de compra dentro de la aplicación Para que te lleves todos los productos que has soñado por cero pesos Recuerda que esta promoción es únicamente para usuarios nuevos dentro de la aplicación Y que su carrito de compras aplique dentro de la promoción Se aplican términos y condiciones Correle porque se acaba la promoción Llévate productos regalados por cero pesos dentro de Temu Descarga Temu Y utiliza mi código que te voy a dejar en la descripción La razón por la que dejamos a Ador es simple Ador como nuestra agencia tiene la obligación fundamental de protegernos Pero como no tiene ni la intención ni la capacidad para hacerlo Es por eso que se llega a esta decisión Fue lo que dijo la integrante Hany durante la conferencia de prensa Celebrada el día 28 de noviembre por New Jeans Para anunciar su término de contrato con Ador Por lo tanto declaramos que el contrato exclusivo de New Jeans con Ador Finalizará a la medianoche del día 29 de noviembre Fue lo que dijo la integrante Minji en la misma conferencia En esta misma conferencia las integrantes del grupo revelaron que Ador Les envió un correo electrónico solo una hora antes de la conferencia Como respuesta a la carta enviada por ellas Diciendo que básicamente 14 días no eran suficientes Ya que algunas de las situaciones expresadas por las miembros en su carta Estaban fuera del control de la agencia Las integrantes de New Jeans calificaron esta respuesta de su agencia Como una estrategia para ganar tiempo Y así retrasar el periodo estipulado por la carta enviada anteriormente Además revelaron que darían a conocer el contenido completo del correo electrónico Al día siguiente Y efectivamente al otro día las miembros revelaron el correo electrónico enviado por Ador Donde les notifican que la validez del contrato de exclusividad Entre las miembros de New Jeans y la agencia Aún sigue vigente Durante el periodo de abril de 2021 hasta julio de 2029 Además en el correo Ador se defiende en el caso que involucra a Minhejin Diciendo que pese a los problemas que enfrenta Haibi con Minhejin Ador continuó con sus esfuerzos para promocionar al grupo y cumplir con las actividades planeadas Abordaron también el tema de las supuestas violaciones al contrato Y mencionaron que la mayoría de las problemáticas mencionadas fueron causadas por terceros Por lo cual la agencia está impedida en obligar a terceros a ofrecer disculpas O cumplir con las demandas que hacen New Jeans en su carta Abordaron también la controversia de la supuesta opinión de un empleado de Haibi Mencionada en un documento que desecharían a New Jeans Dijeron que el término desechar lo nuevo utilizado por el empleado de Haibi En ese documento que también tiene que ver con las Lee Seraphine Se trata de un malentendido Ya que el término utilizado hacía referencia a una categorización Que los fanáticos utilizan para agrupar a Lee Seraphine con otros grupos de K-Pop Y no hacía referencia a deshacerse de New Jeans Pues New Jeans se trata de su único grupo y no tendría coherencia a deshacerse de él Ador termina su correo diciendo a las miembros que la agencia ha revisado su postura Y que tomarán acciones en cuanto a lo planteado por las integrantes en su conferencia Así que piden a las miembros entablar un diálogo para solucionar las diferencias Y es que como te digo ¿Tú qué dijiste? No, pues las van a soltar así bien fácil Que la Haibi se iba a quedar de manos cruzadas No, esa señora Mira, está preparando algo No va a dejar ir así nada más a mis comadres de New Jeans Que fueron muy inteligentes Que se ven muy seguras de sí mismas Que de hecho hasta las integrantes ya agarraron Y publicaron ahí en la red social Que pues están muy orgullosas Que gracias por todo el apoyo Ah, porque eso sí Mis comadres de New Jeans tienen todo el apoyo de la opinión pública Cosa que no le juega muy a favor ni a la Dorada Ni a la Haibis Pero al final de cuentas Mira, la opinión pública puede estar del lado de ellas Pero en temas legales esto es otro pedorro Porque si la corte no encuentra Como dicen los abogados Los motivos suficientes Para la terminación de la contrata Pues nada más ya se ahogó toda la fiesta Ya no se hizo nada Y va para atrás todo Porque al final de cuentas Si esto llegase a las cortes Que sea evaluado por las autoridades coreanas Porque al final de cuentas Mira Eso va a terminar pasando Eso va a terminar pasando Porque así Como se está poniendo de loca la Haibis Y la adorada No creas tú que esto vaya a llegar a un acuerdo Así como muy pacífico A menos de que existiese por ahí un truco tru Un giro de tuerca Un giro de tacón Un giro de peluca Que ponga en mucha ventaja a las New Jeans Si mis comadres no tienen ese as bajo la manga Y se están aventurando a echarse al ruedo Así Híjole Pueden salir bien revolcadas mis comadres Porque esa señora Es perra, perra y media La Haibis Claro tiene Porque mira Te voy a contar lo que están diciendo Los expertos ahí en Corea Por otro lado El público de Corea Se sigue mostrando a favor De las integrantes de New Jeans Los K-Netizen han compartido diferentes hilos de conversaciones en redes sociales Donde analizan la validez del anuncio realizado por el grupo Y de si están haciendo algo legal O podrían salir más perjudicadas que beneficiadas La mayoría de los internautas coinciden en que son evidentes los cambios En las promociones de New Jeans Y de la gravedad del conflicto de intereses En el que terminaron involucrando al grupo Luego del pleito legal entre Min Hye Jin y Haibis Algunos expertos de leyes en Corea También han abordado el caso de New Jeans Y han calificado esta acción como un parteaguas en la industria Un abogado de Corea Mencionó que el que las miembros Anunciaran el término de su contrato Sin la intervención de una orden judicial O llevar el caso al terreno legal Fue un movimiento muy inteligente Pues de esa manera aseguran Que las actividades que ya tenían planeadas Se puedan llevar a cabo Y además que ellas puedan seguir trabajando Pues de haberlo hecho con una demanda De término de contrato Tenían que parar totalmente sus actividades Hasta la solución del caso En este sentido Este experto menciona Que de esta manera El grupo se protege De una posible acusación De incumplimiento de contrato Por parte de las marcas Y de la agencia Y así se aseguran De que de llegar a términos legales Sea la propia Ador Quien haga la solicitud judicial Dejando toda la responsabilidad De las consecuencias De esta decisión A la agencia Mientras tanto Otros expertos Han mencionado Que en caso de existir Una sanción aplicable A las integrantes de New Jeans Por rescindir su contrato Antes de lo estipulado Con Ador La suma podría alcanzar Cifras exorbitantes Tomando en cuenta La cantidad de ingresos Por miembro Así como la cantidad De meses restantes De dicho contrato Esta cifra Podría alcanzar Los 441 millones De dólares En compensación A Ador Por otro lado También estos expertos Analizan los argumentos De New Jeans Para la terminación De su contrato No está claro Exactamente Como Ador Violó el contrato Según las demandas De New Jeans A menos de que El tribunal Encuentre motivos Suficientes Para suspender La validez Del contrato Exclusivo El acuerdo Seguirá vigente La mayoría De los problemas Planteados Por New Jeans En su notificación Se refieren A Hy-Bee Si bien Hy-Bee Y Ador Pueden parecer Estrechamente relacionados Son entidades Jurídicamente separadas La mala conducta De Hy-Bee No puede ser motivo Para rescindir Un contrato Con Ador Fue lo que dijo El abogado Cho Wang-hee Como te quedas Como te quedas Dividida la opinión Se encuentra Una cosa es Lo que opinen Los expertos En temas legales Que al final de cuentas Es una evaluación Muy válida Porque son los que Conocen las leyes Y al final de cuentas Son los que nos pudiesen Dar un panorama General de como Se están moviendo Los hilos En términos De la contrata Y otra cosa es El apoyo Y la opinión Que puedan tener Las New Jeans Por parte del público Por parte de los Que ineticen Que los Que ineticen Esta vez Están como más Unánimes En una opinión Que el público Si se da cuenta De la situación A la que fueron Arrastradas Mis comadres Sin que ellas Lo pidieran El público Si está muy de acuerdo Que ya era hora Que mis comadres Pusieran un alto Y además Como lo dicen También parte De los expertos Es un precedente Está poniendo En New Jeans El ejemplo De que los Idols Ya no se manejan De la misma manera Que antes El público Ha dejado Diferentes Opiniones A través De las redes Sociales Principalmente Que el valor De marca De cada una De las integrantes La popularidad De las miembros En vez de estar Disminuyendo Con todo esto Está siendo Bastante Positivo Y está creciendo De una manera Homogénea Porque se están Echando al público A la bolsa De una manera Como muy ¿Cómo se dice esto? Orgánica Porque el público Está empatizando Con ellas Porque De cierta manera También les juega A favor Que ellas No están persiguiendo Nada económico ¿Te acuerdas Lo que pasó Con las 50-50? Que las 50-50 Empezaron Todo su pleito Por los temas De los dineros Por la repartición De todas estas cosas Y entonces El público Se les fue en contra Porque Pues decían Que eran muy interesadas Que le estaban Dando la espalda A su agencia Por dinero En el caso De las Nugins No Porque las Nugins Están queriendo Terminar su contrato Y están evidenciando Cosas Para ellas Poder seguir trabajando Para ellas Estar tranquilas Y para ellas Crear un ambiente En el que se puedan Desarrollar como artistas No hay temas De dinero De por medio Eso también Es un punto a favor Y por eso Es que el público Está empatizando Mucho con ellas Principalmente El público De allá de Corea Que es el más difícil De roer Es el más difícil Es donde Pica más piedra La verdad Y nosotras Las latinas El público extranjero Somos como más Ay Lo que Diosito quiera Lo que Diosito quiera Para las dos Hay nosotras Desde lejos Y aquí estamos Con No Las 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 fanáticas Latinas Y las fanáticas Del extranjero Somos más De apoyar A los idols Difícilmente Vamos a estar Del lado De una agencia Porque también Ya vimos Lo culebras Que son Claro que sí Oigan Y pues hasta aquí El video del día De hoy Vamos a seguir Actualizando De aquí en adelante Todo lo que suceda En este caso Vamos a ver Quien va a ser La ganadora El equipo El equipo N O el equipo A Quien crees Tu que gana El equipo New Jeans O el equipo Ador Adorada Y pues nada Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisma Coreana Y nos vemos hasta el próximo video Espero no dejar las sordas Porque estoy viendo aquí en la computadora Que el audio tiene unos picos Pero grandísimo ¡Gracias! Gracias a todos